Y pondremos el sabor para ti, de estrellas, de tierra caliente. Amarte como te ames es complicado, pensar como te pienso es un pecado. Mira como te miro está prohibido, tocarte como quiero es un delito. Ya no se que hacer, para que estés bien, si apagar el sol para hacer que tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés, o agarrar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, y llenarte con mi amor el alma. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. ¿Y sabes lo que quiero? Es darte un beso. Si el mundo fuera mí no te dudaría, hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría, pero tú no me das ni las noticias. Ya no se que hacer, para que estés bien, si apagar el sol para hacer que tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés, o agarrar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Gracias.